Ignition 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ignition 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 los directores yo no entiendo, pero esa primer película fue la que me abrió el camino para que yo conociera a más y más gente del cine mexicano entonces ahí cantamos un corrido que yo compuse para un señor, yo siempre por lo regular compongo corridos personalizados para las personas los señores, pues a mí, pues yo trabajo así trabajo componiendo los corridos a mucha gente que quieren tener un corrido y entonces yo le dije a esta persona que su corrido me lo había pedido para una película que se lo autorizaba, y pues así empecé yo a conocer a toda la gente del cine mexicano y pues ya tengo muchas películas después, yo seguía grabando corridos para el cine mexicano pero después ya me casé con mi esposa tomamos como otra dirección, empecé a actuar y pues ya ahorita últimamente estamos como con protagónicos y todo eso de películas para el cine mexicano ok, pero vamos a hablarnos desde el principio, vamos a platícanos desde el principio como de dónde vienes de dónde eres platícanos un poquito ahora sí que como se dice acá en los Estados Unidos un poquito de tu background de compositor desde cuándo te empezó a gustar la música para toda la gente que no te conozca de aquí del cuchitril de Reyes empiénanos a platicar de qué parte del eres de México, verdad pero de qué parte de México eres y cómo fue que te empezó a gustar esto de la música y de la composición y ya esto del arte de la actuación y todo eso pues se fue dando poco a poco pero platícanos un poquito de ti de tu niñez y de toda esta cosa de qué parte de México eres mi hermano bueno pues a veces fíjate que no sé algo real algo real por ahí que a veces me da mucha tristeza mi niñez porque fuimos muy humildes y no me avergüenza decirlo fuimos muy pobres allá en el estado de Oaxaca allá por la costa chica mi pueblo se llama Socoteaca de León pegado a la ciudad de Pinotepa Nacional Oaxaca que es más conocida la ciudad de Pinotepa Nacional Pinotepa Nacional sí, sí, sí sí, así es de allá somos y pues ya con el tiempo yo trabajé mucho tiempo en México ya con el tiempo me vine para Estados Unidos ya trabajé en el ejército de hecho allá en el ejército empezamos a cantar yo no era músico yo solamente cantaba acompañaba a los que sí eran músicos allá en el ejército y yo cantaba ponía la voz pero aún así no me acoplaba porque no tenía mucha experiencia en la música entonces ya después me salía de ejército trabajé para para el estado de Guanajuato anduve en muchos lugares ahí en todo México y con el tiempo pues tuve que venir para Estados Unidos como todos los demás así así que yo aquí a Estados Unidos trabajando duro trabajando este tres tres turnos por día se puede decir no dos tres y este ahí conocí a una persona bueno ahí yo ayudaba a un hermano que era DJ con sus aparatos y una persona se me acercó y me dijo eres músico digo no no soy DJ digo ayudo a mi hermano él es DJ dice no pues yo soy músico y ando buscando un baterista dice no quieres tocar batería en mi grupo y le digo no pues si me encantaría pero no sé no sé nada de batería y dijo yo te enseño ok y como yo pues ya traía la música por dentro porque yo ya cantaba en mi pueblo y todo eso así me pegaba con los grupos este fui otro día a comprar mi batería pero resulta que no sabía tampoco el tocar batería me fui a la escuela ahí en Chicago me fui a la escuela de música para aprender batería y estuve un tiempo en la batería en eso el grupo se desintegró el acordeonista me dijo sabes que hice como yo lo había contratado a él para para el grupo dice sabes que pues en el grupo no hay nada dice pero si quieres yo te enseño a tocar bajo quinto y armamos el grupo y así fue como empezamos él me empezó a enseñar de bajo quinto no se ve nada solamente me daba las notas con su acordeón y yo sacaba la nota en el bajo quinto y así empezamos en el bajo quinto y otro muchacho en el bajo bass bueno pues a los tres meses estábamos tocando ya en yardas en Chicago yo mi primer canción mi primer tocada que nos presentamos en una yarda pues de nervioso de nervios no pude cantar no pude cantar no pude no pude y este si si me da risa cuando me acuerdo no pude y me dice el bajista sabes que yo voy a cantar y nunca había ensayado él cantando yo era de los ensayos yo yo ensayaba cantando pero ya a la mera hora no pude cantar me entraran los nervios porque ya aquí es otra cosa ya en un lugar que se está apagando toda la cosa pues no pude y ya empezó a cantar él y me dieron como dos tres cervezas pues a la tercera cerveza yo seguí cantando pero hasta entonces agarraste valor así es y ya de ahí pues ya empezamos con el grupo en Chicago este tenía muchas contrataciones y todo eso que bien pues arriba Oaxaca y arriba la Costa Chica Pinotepa Nacional y todos sus ranchos circunvecinos porque la neta yo conozco para allá y es hermoso es un lugar es un área de México muy bonita muy llena de de plátanos y de muy muy bonita esa área ¿no? si de coco naranja de coco naranja se da todo tipo de frutas y el sabor de por allá también es es delicioso la comida oye ahí en Pinotepa Nacional se come delicioso mi hermano oh sí 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 ahí luego a veces dice mi esposa ay ya cálmate con tus iguanas ahí encuentras el guisado de iguana riquísimo delicioso el guisado de iguana sí señor sí señor eh ¿cómo fue que se te empezó a dar esto de la composición? ¿fuiste autodidacta o sea fue de cosa natural o o siempre te gustó escribir o o te gustaba la poesía o cómo está la cosa? las composiciones se dieron porque eché una mentira ok y yo sabía componer entonces me llega un señor y dice ¿cuánto cobro? fue una composición y le digo este yo cobro dos mil dólares en aquel sí 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 y que me llegue con los dos mil dólares y yo no sabía componer y dije ¿ahora qué hago? y me voy a ver mal echándome para atrás y no sabía qué hacer y compuse mi primer corrido y le gustó es más el primer corrido es el que metí a la primera película a la película pero no sabía no sabía componer estaba yo bien nervioso porque yo nomás que yo hablé que sabía y me llegué con el dinero para pagarme la composición y la tuve que componer y este puedo cantar un pedacito de la canción si quieren pero es claro y entró entró a la película que se llama el sureño de la mafia esa película échate un pedacito a ver cómo va cómo iba dice con tarola y bajo cesto y también con acordeón una tuba bien perrona le tocan a un gran señor muchos le dicen villegas otros le dicen patrón la vida le ha dado todo mujeres también dinero sabe tratar a las damas como todo un caballero pues como no mi compadre así son los de guerrero ahí quedó miren nomás si hay talento si hay talento mi gente Martín Marroquín no se les olvide este nombre porque ya yo dije más de 20 películas pero obviamente el dato preciso 36 wow qué qué cosa tan más bonita dice me gustaría que bailara dice Lucy Martín y ahorita vamos a los comentarios estamos aquí de manteles largos con Martín Marroquín que yo la primera vez que que supe un poquito más de de su trabajo fue porque estaban grabando una película o una serie no sé cómo ahorita él no lo va a aclarar que se va a estrenar próximamente en Netflix que por ahí creo que tiene la presencia de de Michael De Fernández y de así es y de Lili Cetina y de varios 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 actores grandes pues de la del cine mexicano que que se vieron aquí en presencia yo la la verdad a partir de ahí empecé empecé a saber un poquito más de de tu de tu trayectoria y pues vamos a saludar a la gente bonita del Cuchitril de Reyes Lucy Martínez dice Cuchicabani saludos desde Indianápolis Cuchitril grande grande Lucy Martínez corazón de oro gracias por estar por acá y muchísimas gracias por contactarnos a este gran gran actor gran músico gran compositor cantante bueno de de todo le está pues orgullosamente como la mayoría de los que estamos por acá orgulloso orgulloso de ser inmigrante como muchos que por acá se nos abren las puertas saludos a Martín Marroquín dice Lucy Martínez también está llegando Viri García saludos Cuchitril grande grande mi amigaza Viri García gracias por estar acá y gracias por todo el apoyo dice arriba Oaxaca y aplauden muchísimo también quiero agradecer a la gente bonita de Sintoniza Sin Frontera que estamos saliendo para más de 99 mil followers ahí en Facebook que estamos transmitiendo en forma simultánea por Facebook YouTube y Twitch para toda esa gente también que nos está viendo en Twitch un fuerte abrazo Lucy Martínez dice Viri García bendiciones ahí Miguel Ángel Quintero Vélez buenas noches Cuchitril y a tu invitado Martín Marroquín si las personas que nos están viendo un saludo para Miguel personas que nos están viendo desde Facebook ya lo saben si todavía no tienes tu business manager configurado simplemente compártenos ahí en tu perfil de Facebook eso nos ayudaría muchísimo saludos desde Tijuana Baja California México sí señora toda la gente bonita de Tijuana un fuerte abrazo Lucy Martínez muy buenas noches dice Viri García también Angélica Garibay Rodríguez hola buenas noches saludos y bendiciones éxitos dice Angélica Garibay muchísimas gracias por estar por acá ya lo saben si es su primera vez aquí en el Cuchitril de Reyes los likes son totalmente gratis así que pulsen el botón de me gusta y si tú eres youtuber o no y tienes comunidad pues compártenos ahí compártenos ahí en tu comunidad que cante la luz de tus ojos dice Viri García sí señor ahí está ahí está añade te están haciendo pedidos dice me gustaría que bailara dice también Lucy Martínez saludos a familia Escarcha saludos y bendiciones hermano Cuchitril off the planet el mejor canal de YouTube dice familia Escarcha y nosotros recibimos a nuestros miembros galácticos de la comunidad así suscríbete ahí al canal de mi carnalito familia Escarcha que él nos ve desde Barranquilla Colombia sí señor felicidades Martín dice Viri García por ahí también Sicarios del Norte saludos desde Elkhart Indiana para Rudy Flores Benito Cervantes Celia Moriales Rubén García y para todos los que nos han dado la oportunidad de trabajar en las películas y videos grande grande ahí ese es el canal oficial de Martín Marroquín ahí en YouTube así lo van a poder encontrar así que vamos a al ratito le vamos a pedir permiso a ver si nos deja mostrarlos aquí en la pantalla del Cuchitril de Reyes Martín Marroquín saludos desde Barranquilla Colombia Muchis y su sazón dice Cuchi acá andaré saludos a tu invitado y a todos los del chat grande quien no tenga Muchis y su sazón es un youtuber muy muy famoso de ahí de ahí de Mochis de los Mochis Sinaloa sí señor grande grande mi hermanito él se está esperando a que nosotros lleguemos a los 100 mil suscriptores para que venga acá a la entrevista nada no te creas Mochis así me llevo yo con él Sicarios del Norte estaba viendo su canción de la luz de tus ojos dice que que le quedó bien perrona también ahí listo compartido dice Viri García muchísimas gracias saludos a familia Escarcha dice Muchis y su sazón Sicarios del Norte saludos dice Lucy Martínez y ahí ahí seguimos en sintonía con todos gracias a todos por el brutal apoyo que siempre nos dan aquí en el Cuchitril de Reyes entonces después de eso después de esa experiencia que viniste aquí a una yarda a tocar yo creo que no se te olvida ese ese día verdad pero a partir de ahí ya se ya empezaste a a perderle el miedo al escenario o como fue que que ya después empezaste a a cantar en más lugares y y se te abrió la puerta al cine al cine mexicano si así es de hecho ahí en la ciudad de Chicago toqué muchos salones muy muy grandes también y este pues conozco muchos empresarios que por ahí hacen los bailes y todo eso pero me fueron conociendo a través de de que me veían cantar no no era o sea por ese lado ajá varios empresarios de por acá te empezaron a contratar y y y cuál de los lugares míticos de aquí de Chicago has tocado que te que te ha gustado mucho has estado ahí en mi tierra y en algunos otros escenarios he estado en mi tierra he estado en el Aragón he estado en en Elgin he estado pues casi en todos los los salones en el Sinaloense un amigo también el dueño del Sinaloense por ahí nos hicimos amigos y siempre estaba tocando por ahí estaba tocando mucho ahí en la ciudad de los vientos y pues ahora andamos acá por Elcar Indiana que bien que bien antes vivías por acá o antes vivía yo ahí pero pues me robaron para Elcar y fue muy bien fíjese porque pues yo allá era soltero no no está bien eso está muy bien hermanos si te robaron de esa manera pues oiga porque porque nos andan robando a los talentos de aquí de Chicago que los inmigrantes porque nos roban y nos llevan a otros estados a ver yo quiero saber eso no no te creas te robaron el amor te robó hoy que todavía seguimos en el mes del amor y la amistad y hace un mes cumpleaños así es que ahorita estoy todavía celebrando wow que bonito que bonito eso está muy muy bien what's up guys dice Jackie Discus tarde pero sin sueños saludos a tu invitado Emanuel Jackie Discus que también es miembro galáctico de la comunidad y ya lo saben aquí en el Cuchitil de Reyes recibimos así a nuestros miembros galácticos Jackie Discus Jackie Discus sí señor ahí vayan y suscríbanse a su canal vamos a poner aquí una musiquita para seguir platicando con el buen amigo Martín Marroquín entonces tu primer película que te invitaron te abrió muchas puertas y de ahí has participado en 35 más sí he participado cuéntame cuéntame de tu experiencia cómo te la has pasado ahí bueno pues la experiencia en el cine mexicano es sensacional porque por ahí conozco pues muchos actores muy famosos Flavio Fenich el Alacrán Guillermo Quintanilla por ahí el Turco he estado también con Valentín Trujillo Jr con muchos actores y este son unas personas que yo no sé yo no sé si soy yo son ellos pero nos vamos a todo dar son muy sencillos me aprecian mucho cuando vienen a Estados Unidos me visitan y pues por ahí hay fotos donde nos estamos echando bromas y toda la cosa y no pues a todo dar en el cine mexicano es una experiencia muy bonita para para toda la gente que no saben de los actores se vive muy bien se convive muy bien en el cine mexicano que bien que bien y como son como es o sea como tú tú llegaste a tomar clases de actuación o simplemente empezaste a hacer casting después de la primera película te empezaron a hablar o bien o bien a lo mejor tu primera película que dices que grabaste que todavía no se que todavía no se estrena a lo mejor prácticamente ese es tu casting y pues te ven varios productores y te agarran porque no sé si no sé si supiste uno de de los chicos estos no recuerdo ahorita bien hay una historia de un conductor mexicano que hizo una que hizo una película lo contrataron para hacer una película y la película nunca se estrenó y al final de cuentas después le mandaron hablar para una película de Disney y dijo pero pues donde tengo que hacer el casting y le dijo los que le estaban hablando le dijo no lo que pasa que te acuerdas de tal y cual película que grabaste hace muchos años y dijo oh si 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 dice lo que pasa que la misma productora es la productora que va a hacer esta película de Disney y prácticamente esa película fue el casting si 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 no si así es no pues pues algo parecido porque mi primera película no ha salido pero de antemano yo le agradezco mucho a todos los que me han echado la mano para ahí para Rudy Flores para para los productores todos que hacen que hacen el cine mexicano pues mis agradecimientos ahí para Julio Calderón también un amigo muy a todo dar que estuvimos trabajando en la última película y también estuve en mi cumpleaños y vino a cantarme oh wow está súper bien está súper bien eso está muy muy bien entonces cuál de tus papeles que tú has hecho ha sido con el que con el que mejor sabor de boca te ha dejado si te diera elegir uno digo si te diera elegir uno el cine de la sierra es una película donde donde yo trabajo para para un poderoso y en esa película me cortan la cabeza me enamoro de una muchacha en la película y yo me enamoro bien pues yo no era confiado nadie es confiado en la película de los que trabajamos para el señor nadie nadie pero yo confié en esta muchacha que me enamoré y entonces quedamos a salir a un lugar y en ese lugar ella este pues prácticamente con mentiras le echaron mentiras a ella que me han sido una broma y me vende me traiciona y esa película allí me cortan me castigan mucho y al final me cortan la cabeza el sanguinario de la sierra se llama el sanguinario de la sierra wow pues ahí para que la la chequen y yo yo de verdad que me voy a me voy a poner ahora si que agarrar toda toda tu filmoteca y me voy a empezar a buscar todas las películas donde sales ¿han sido pequeños papeles o has hecho algún algún papel donde donde si prácticamente sales en la mayor cantidad de la película claro que si ya este llevo muchas películas así como protagónicos y también tengo películas donde tengo papeles pequeños pero para mi papeles pequeños y papeles más que duran más en la película para mi es lo mismo si si y si sales un minuto aprovechalo si sales cinco minutos es lo mismo si es lo mismo es como lo mismo en cuanto a la música no hay escenario grande ni pequeño es representar la música no guardarle el respeto no así es y esta película del sureño de la mafia y el sureño de la mafia y el sanguinario de la sierra son este de un productor que es muy a todo dar es mi amigo de allá de la ciudad de los vientos Benito Cervantes un saludo especial para él están ahí para para Rubén García para Rudy Flores que siempre hemos estado trabajando y son a todo dar por allá muy bien muy bien un saludo para todos ellos lo dice Mr. Dávila todavía no le hacemos a lo dice Mr. Dávila la entrada de él pero muchísimas gracias dice hola Cuchi saludos a Martín y a toda la familia del chat Carolina del Norte se reporta pues acá está haciendo un frillazo brother y está cayendo nieve otra vez ya que el disco saluda ya Lucy bienvenida a Magda Mendoza muchísimas gracias saludos a ti también saludos Cuchitril Magda Mendoza muchísimas gracias por estar acá si es tu primera vez suscríbanse ya lo saben a todos y dejen sus poderosos likes que son totalmente gratis aquí en el Cuchitril de Reyes agarren la oferta porque si no no sabemos si mañana YouTube los vaya a cobrar así que están estamos en oferta total free totalmente gratis Ecos Digital Estéreo hola feliz noche saludos desde Ecos Digital Estéreo Cúcuta retransmitiendo yo escucho Ecos Digital Estéreo y quiero agradecer y felicitar a mi hermano John de Cúcuta Colombia por su segundo aniversario de esta estación de radio y hoy en su cumpleaños de en su segundo aniversario pues nos invitó y estuvimos ahí en presencia en una en una entrevista junto a Alex Lozano el norteño que también estuvo ahí presente un fuerte abrazo para ellos y muchísimas gracias John larga vida para tu proyecto y muchísimas gracias por estar acá en el Cuchitril de Reyes Silvia Hernández saludos desde Atlanta, Georgia feliz noche para todos más bien te secuestraron dice más bien te secuestraron y lo traicionaron verdad ahí nos está platicando la historia muy buenas muy buenas temáticas verdad ahorita que está en sí de moda lo del narcotráfico y hacer películas de este corte tú qué piensas de eso o cómo te preparas tú cómo te preparas para tus papeles hay hay un proceso antes de preparar tu papel te mandan el script te mandan el papel y tú lo trabajas y le pones de tu de tu cosecha o cómo es tu proceso para para prepararte para una película mi hermano ok para una película me mandan el libreto me mandan el guión y me mandan el personaje y yo estudio el personaje lo estudio tantas veces tantas veces que me tengo que convertir yo en el personaje porque ahí me dicen este personaje es rudo este personaje es muy sentimental este personaje llora mucho o sea yo me tengo que hacer al personaje de la película así lo estudio mucho tiempo y me transformo en el personaje de la película Martín dime la neta y lloras de de veras o o les ponen gotitas dime la neta porque yo no sé no si se llora de de veras es muy fácil llorar de de veras lo que lo que hay cosas también que son muy difícil hacer en las películas como este ser yo he tenido muchas películas de de villano y eso me es un poco difícil ser villano hay cosas que si son difícil hay cosas que son más fácil como llorar pues si pero ser villano ser malo 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 a veces uno nace bueno te cuesta el papel de malo pero lo sabes interpretar eso es lo que te quise dar eso es lo que lo que quise entender que decías no exactamente es un poco difícil pero lo tenemos que hacer lo hacemos wow que que bien dicen dejen su like oye pues aquí vamos a aprender muchísimo contigo y que consejo le darías a las personas que vienen a a este país pues a buscar ese sueño de trabajar en las películas que consejo les darías porque yo me imagino que si ha de ser un poquito complicado no bueno el consejo que le puedo dar yo a la gente que viene a toda nuestra gente que viene de México para superarse en este país es que le echen ganas muchas ganas y que crean en sí mismo y que no hagan caso a las habladas de los demás porque muchas veces te van a decir la gente siempre te va a querer ver a su mismo nivel no te va a querer ver más arriba y te van a decir andas mal cuídate porque eso está mal pero no tú lo que estás haciendo si tú corres el riesgo hazlo hazlo porque si tú crees que eso te va a superar hazlo que no si pues si no hagan caso a las habladas si tiene una meta uno hacerla porque una cosa es pensar decir sabes que yo voy a llegar a Estados Unidos y voy a a poner un lavado de carros pero si no lo intentas poner no empiezas a buscar por decir así el lugar o cualquier cosa no lo va a hacer y todo lo que tengas pensado hazlo que buen consejo y todo se hace realidad tú llegaste en algún momento de tu vida a pues a sentirte desilusionado de no alcanzar tus metas o tus propósitos digo como en esta vida a veces está uno arriba a veces está uno abajo claro así es pero en algún momento no sé si nos puedas platicar un poquito lo que se pueda platicar verdad cuando estuviste en tu peor momento que era lo que pasaba por tu mente este si la vida tiene bajas y altas y bajas y si si hay momentos que uno se desespera pero igual igual Dios nunca te va a dejar nunca te va a dejar solo siempre siempre está Dios a tu lado y no hay problema que no se pueda superar de la mano de Dios ahí quedó ahí quedó mi gente ya lo saben entonces nunca se desanimen saludos a Silvia Hernández que también ella nos ve desde Atlanta Georgia creo Silvia déjame déjame saber si sí yo me recuerdo que tú eres de Atlanta pije culé que nos ve desde Chile desde el país de Chile saludos gran cuchitril gracias mi hermano gracias gracias y felicidades porque ganó tu Barça mi hermano muchas felicidades a todos los culés Leo lo dice Mr. Davila le mando saludos Lucy Martínez saludos a tu invitado dice Ecos Digital Estéreo sí señor sí señor soy de rancho soy de botas y acá mayo me decías que conocías la chona y que la conocías muy bien cuando viviste ahí en el estado de Guanajuato ibas a la chona o por qué la conocías sí yo trabajaba en Guanajuato pues nosotros trabajamos para el estado entonces tenemos que visitar los estados vecinos y si va mucho a la chona encarnación de días de hecho ahí se dedican como a hacer ropa como a la ropa es lo que más se dedican ahí sí hay muchas maquilas de ropa y hay muchas otras industrias que también pero lo que más 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 es eso a la ropa sí la ropa y este sí conozco todo lo que vencieron son de los lagos de Moreno la ciudad de Guadalajara este pues no me acuerdo muy bien de los nombres ahorita pero sí conozco mucho mucho el estado de Jalisco en la región de los altos no San Juan Jalo San Miguel a Totonilco a Totonilco ibas al tequila yo creo no igual que yo sí y voltó de acá para allá tengo tequila porque no tomo no bebe no pisteas casi no tequila no nada de lo que viene siendo de veces cuando siempre tomo una cerveza pero tequila vino el mezcal tú que eres de Oaxaca no le entras el mezcal me encanta el mezcal como huele pero casi no casi no que bueno yo este año cumplo nueve años sin beber yo sí ya yo me echaba un litro de tequila al día Carmen ah no pues sí hizo bien sí 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 yo ya 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 soy alcohólico profesional caducado ya 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 me retiré saludos a Maquiavelo Cuchi dice salud Maquiavelo feliz noche feliz noche para todos gracias Maquiavelo por estar acá Pige Cule sigue saludándonos ahí a todos a Lucy todos dice también Magda Mendoza Lucy Martínez soy Fabi Velo aquí apoyando al invitado que no dice claro que sí saludos a Fabi Velo gracias gracias Mr. Dávila y mucho claro que sí claro que sí todos todos Maquiavelo ahí saludando más bien Pijo que le saludando Maquiavelo Maquiavelo Javi V grande Javi V gracias por estar acá mi hermano muchísimas bendiciones para ti dice like y saludos Cuchitril y a tu invitado grande grande que no tenga Javi V vaya y suscríbase dice mañana tengo universidad nos vemos dice Irma Siliceo buenas noches a mi gran familia del Cuchitril bendiciones Irma Siliceo que ella es jefita póngale ahí póngale like compártanos ahí en todas las comunidades que tenga usted compártanos ahí en Facebook en todos los grupos de Facebook ya sabe Jackie Discus ahí señora Irma un gran saludo todo el mundo saludando a Javi V Cuchitril saludos y bendiciones a ti tu invitado gracias a Ma gracias por estar acá gracias Manuel por concederme hoy la entrevista ya sabes mi hermano cuando gustes Maricruz Vlogs hola buenas noches a todos los presentes grande Maricruz quien no la tenga vaya y suscríbase a su canal y pues invitamos a todos a todos y cada una de las personas que están aquí si usted quiere llegar a sus mil suscriptores entre la dinámica de crecimiento orgánico que por ahí muy pronto estaremos haciendo ese en vivo sorpresa para toda la comunidad para que sigamos sigamos creciendo que se está haciendo tendencia muy tendencia esta dinámica de crecimiento así que ya lo saben si ustedes quieren llegar a sus mil suscriptores entren en la dinámica de crecimiento del Cuchitril de Reyes no se lo pierdan Curay Akuma dice hola amigos eres grande saludos a ti y a tu invitado espero de corazón que haya tenido un lindo día Curay Akuma gracias 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 ahí a Curay Akuma dice Manuel cuando fue cumpleaños de Martín Marroquín invitó invitó a todo el mundo o si dice que cuando fue tu cumpleaños invitaste a todo el mundo como fue eso si si así es este mi cumpleaños este yo no sabía yo hasta bueno un saludo para Lili Setina que por ahí también viene a mi cumpleaños si la conoce por ahí si ya estuvo acá en el canal si si ya ya la conocimos es una gran chica y muy sencilla y la verdad que mis respetos para la para la viejona de verdad que nos cayó muy bien aquí estuvo de hecho estuvo el recuerdo vino a dar el grito de independencia aquí ese mero día bien profesional bueno pues bueno pues ella ella este estuvo contratada para para mi mi cumpleaños y los sementales de Nuevo León y muchos grupos más pues yo me di cuenta yo me di cuenta de mi cumpleaños este cuando empecé a ver que estaba comunicando de mi esposa con ellos sementales de Nuevo León Francisco Javier un gran amigo que también me mandó un corrido que por ahí lo vamos a grabar la semana que viene es un corrido muy bonito se llama a mis amistades a ver si más rato puedo cantar este también por ahí Miguel Ángel de Fernández Julio Calderón estuvo cantando dos horas con mariachi wow no y movida efectiva que es la agrupación que me acompaña cuando tengo contrataciones así es que el baile estuvo hasta las 4 de la mañana desde las empezamos por ahí como a las 3 de la tarde más o menos a las 4 de la mañana se acabó no pues si que fue un fiesto no 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 de verdad que si y tuve una gran sorpresa de la noche que fue que fueron los los sicarios las botargas de los sicarios no se si por ahí vieron el facebook y fue algo impresionante para mi porque nunca los había visto yo en mi vida a dos dos botargas igualitas a mi persona bailando en mi cumpleaños que sentiste cuando viste esas botargas que estaban igualitas a ti yo no pues no tengo palabras pero pienso que no me equivoqué al elegir a mi esposa siempre la presumo mi esposa es una chingona de hecho ella es mi manager y siempre siempre está a mi lado por cualquier cosa y este he crecido mucho al lado de ella hemos crecido y mi respeto para mi esposa la adoro y siempre estamos en conversación siempre estamos en lo máximo buen equipo hacen un buen equipo y pues eso es es que estamos bendecidos mi hermano la neta estamos bendecidos porque ya que ya que que una mujer esté al lado de nosotros y crean nuestros proyectos y te apoya y te esté ahí la neta pues es más que bendecidos ¿no? así es porque no todos hay muchos que que la mujer no lo apoya en su proyecto así que ya lo saben acuérdense que para que se cumplan los sueños y para que se cumpla todo el trabajo es hacer familia es hacer equipo y pues yo felicito mucho a tu mujer honor a quien honor merece verdad también a ella y a ti que hacen un buen equipo carnal dice Juliana Pereira Pereira dice saludos a don Martín Marroquín y su familia Juliana Pereira ahí te está dejando el saludo no sé si la conozcas aquí ¿eh? sí 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 conocemos es este amiga de la familia y siempre está al pendiente ahí de de todo lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de la caribiana un saludo especial para toda su familia Juliana aquí abajito ahí abajito donde está don Martín Marroquín ahí hay uno uno rojito que dice suscríbete y activa la campanita de notificaciones amiga Lil Fuss dice aquí Lil Fuss reportándose carnal sí 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 mi carnalito que está a todo lo que da ahí con con su rap y toda la cosa con el género urbano allá en la ciudad de México allá en el estado de México muchísimas gracias por estar acá carnalito ser villano los villanos son los mejores dice Kuray Akuma pero ya dijo aquí Martín que le cuesten un poquito de trabajo pero que los hace muy bien y los desempeña muy bien saludos ahí de familia Skarcha Kuray Akuma Kuray Akuma saludando a Javi Vite quiero un montón amigo eres genial ando bien congelándome pero fuera de esto todo tranquilo muchísimas gracias por el comentario dice wow espectacular consejo dice familia Skarcha creo que voy un poco retrasado con los con los mensajes así que nos vamos a actualizar y ahorita seguimos en la siguiente sección saludos de Javi V Akurai Akuma dice gracias amigo amiga también eres genial me alegra que estés bien Lía Zuni Vlog saludos Cuchitril gracias otra de las que entró a la dinámica de crecimiento amiga muchísimas gracias recuerda el último video sorpresa que hicimos recuerda ir y dejar tus corazoncitos verdes para que te sigas llevando a los amiguitos y déjale like a todos los comentarios también ahí Lucy Martínez saludando a Lía eso no lo puedo leer porque no no va dentro de mis principios mi hermano yo como voy a decir eso carnal saluditos y muchas bendiciones para ti y al invitado como voy a decir la porra del Barça si yo soy del Real Madrid verdad eso no se vale saludos a Grisel Santiago recetas saluditos y muchas bendiciones para ti y al invitado Magda Mendoza dice Liz Fuss gracias por tu apoyo aquí al Cuchitril de Reyes y al invitado muchísimas gracias Magda gracias gracias también por tu apoyo Lucy saluditos de Lía Suni Blogs quien más quien más Robin Robin Rodríguez saludos lástima que la chona se llenó de narcotraficantes es pueblo hermoso pues es la capital del mundo y sucursal del cielo hermano donde los árboles se dan caguamas y las mujeres mueren vírgenes para no dar hijos como yo carnal bendiciones hermosa amiga saludos abrazos gracias gracias dice Emanuel el 28 de este mes cumplo 24 años sin alcohol brother felicidades carnal muchísimas felicidades así que sigue para adelante mi brother es que esto no es nada fácil para uno que tiene esa adicción verdad yo me imagino que aún tengas 24 años sin beber de repente también como que como que si si le dan ganas a uno aquí verdad pero hay que ser fuerte fuerte saludos de Javi a Grisel Santiago Silvia dice soy del estado de México pero los veo desde Atlanta Georgia si señor Silvia Silvia Hernández muy bien saludos a doña Irma dice ecos digital estéreo ahí mi canalito John aquí estamos Lucy Martínez muchísimas gracias a todos los apoyadores que cante Martín que cante que cante te acuerdas de esa película que le decían eso a Pedro Infante que cante que cante si no me equivoco era la de Escuela de Vagabundos no que películas veías tú mi hermano que te llamaban la atención del cine mexicano antiguo yo si de quien de quien eras fan tú del cine mexicano antiguo estaba pensando en el corrido que iba a cantar este no no yo veía puro Cantinflas así es que yo me divertía muchísimo estás hablando con uno de los fanáticos más grandes de de Cantinflas si si así es y este bueno bueno este también por ahí quería mandar un saludo especial para para este todo el personal de Ángeles de Fuego que es la última película que grabamos Ángeles de Fuego y para para este para Guadalupe Hernández Julio Calderón Dagoberto Gama y para Cecilia Morales por ahí que es la productora Cecilia Morales saludos muy bien muy bien pues saludos para todos ellos Ángeles de Fuego próximamente no sabes que que día se va a estrenar en Netflix todavía no te han mandado todavía no sabes que día sabes pero exactamente no tengo el día va a ser en Los Ángeles el estreno así es que vamos a estar en Los Ángeles con toda nuestra gente allá de Los Ángeles te vas a ir a la Premiere en el Staples Center yo me imagino puede ser si si no tengo exactamente el lugar pero si va a ser allá en Los Ángeles y es en el mes de mayo no pues ya mero ya está preparado para irte para allá ya te compraste el traje con el que vas a ir bro claro preparadísimo muy bien muy bien saludos a Liz Campos que también está llegando acá muchísimas gracias Johnny Walgreens saludos a todos bendiciones mi carnalito vayan y suscríbanse al canal de Johnny Walgreens también es uno de los host masters de aquí del canal muchísimas gracias mi hermano por todo el apoyo y ya lo sabes aquí estamos a la orden Grisel Santiago saludos dice Jacky Discus todos 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 ahí están muy pero saludándose entre todos ustedes gracias de verdad que apoyo verdad que wow me estás reventando el chat carnal con tu visita todos están muy contentos Marijuanita dice eso parece de marihuana verdad pero Marijuanita gracias hola buenas noches saludos y bendiciones para todos los presentes muchísimas gracias suscríbanse al canal de Marijuanita y también ahí la otra vez estuve viendo que hizo un karaoke y tuvo ahí mucha gente pura gente fina de mucha calidad ahí con Marijuanita ahí en su karaoke ahí en su canal de YouTube muchísimas gracias amiga te mando unos besotes sigue siendo contenido de ese espero que estés completamente recuperado a Johnny Walgreens le desea Jacky Discus y bueno pues aquí todos todos cuchitril codeándose con la crema y nata dice Liz Campos pues bueno nada será como todos esperan mi hermano pero aquí estamos aquí estamos con con el buen Martín Marroquín conocido como el sicario sí señor ahí ahí está ahí está vayan allá con Marijuanita la neta es una excelente amiga dice mi viejo es el marihuana yo soy yo soy su mari marihuanita dice qué bueno que tiene ahí tiene la foto de la chimoltrufia me encanta este canal mi hermano me encanta este canal así que te lo recomiendo entonces con qué canción nos vas a deleitar mi brother ok por ahí un corrido que por ahí se va a grabar la semana que viene y también lo vamos a subir a las plataformas digitales y todo por ahí va a andar vamos a apoyar mucho este corrido trae muy buen mensaje se llama las amistades te lo vas a aventar completo o nada más a capela te voy a dejar aquí la pantalla completa vale ok completo muy bien nomás para darme cuenta de los amigos que tengo vendí varias propiedades de jodido estoy fingiendo hoy no se me arrima nadie pero vivo más contento lo que es cuando se imaginan que uno anda rolando un peso te andan haciendo la barba fingiendo lo que no es cierto algunos hasta te saludan de abrazo palmada y besos con los dedos de la mano hoy cuento a mis amistades los que se han ido alejando los mande a chihuahua a un baile pensaba esos idiotas que andaba valiendo madre hoy tengo lo que yo quiero y tengo carros del año solo un amigo me acompaña es un amigo sincero es mi pobre viejecito mi padre que tanto quiero lo que es cuando se imaginan que uno anda rolando un peso te andan haciendo la barba fingiendo lo que no es cierto algunos hasta te saludan de abrazo palmada y besos con los dedos de la mano hoy cuento a mis amistades los que se han ido alejando los mande a chihuahua a un baile pensaba en esos amigos que andaba valiendo madre ahí está el corridazo las amistades wow bravísimo mi hermano por ahí le cambié los palabritos para que muy buen mensaje que trae y eso si es verdad se pueden contar con los dedos de la mano para uno no andar valiendo madre así que ten al pendiente ahí dice marijuanita estás así está súper bien que viva el amor dice ay 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 pero no para todas digo para en este caso de marijuanita pero no para todos solamente para su para su viejo verdad para su viejito ahí lucy martínez te aplaude muchísimo dice marijuanita salud ya está echando una chela ahí marijuanita lis campos está súper bien dice saluditos que rife un carro que rife un carro dice dejen dejen saco una chela dice lis campos si señor si señor aquí nomás vienen a poner tentaciones cántele bonito dice dice luci martínez grisel santiago también te aplaude muchísimo dice johnny walgreen bravo bravo muy buena canción y muy buena interpretación aquí marijuanita también bravo 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 a caray no hay que volver que dice a caray no hay que valer mayes dice bravo 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 dice grisel santiago muchísimas gracias por el apoyo vayan y suscríbanse aquí al canal de grisel santiago recetas que también tiene muy buen contenido y pues seguimos aquí en la transmisión del cuchitril de reyes en las noches mágicas de aquí de youtube en este en esta hermosa comunidad mi hermano yo no sé si tú ya hayas visto alguno de nuestros videos completos no sé si tú ya lo hayas visto si no dime la verdad no pasa nada la verdad la verdad si si no lo he visto no lo he visto pero vamos a estar siguiendo siempre las transmisiones porque hay que apoyarnos aquí en este medio siempre el apoyo es más importante que todo exactamente claro que sí pues bueno aquí a cada uno de los invitados mi hermano les hacemos una pregunta que ya llevamos tres años sentándonos aquí de forma religiosa de domingo a lunes a las nueve de la noche ahora centro de los estados unidos los domingos por ahí a las doce del mediodía porque estamos invitando a gente que vive en Europa así que mi hermano pues como es habitual en este tu canal pues agárrate porque después de esto viene la pregunta del cuchitril furios y furiosas del cuchitril de reyes ya lo saben en la descripción del video está toda la información de martín marroquín para que vayan se suscriban a su canal lo sigan ahí en instagram y también pues tenemos su perfil de facebook según tú martín marroquín según tú mi hermano qué es lo que necesitamos todos los hispanos para que seamos más unidos en estos tiempos de pena y olvido el vino y la miseria según tú mi hermano qué es lo que necesitamos para que nos unamos yo pienso que lo que necesitamos es olvidarnos de la palabra envidia porque eso es lo que más nos amuela a los latinos pues ahí quedó me gustó su respuesta duro y al hígado para que así duela más no se me vayan un consejito y regresamos a ver arte diseño y más sigue estando haciendo tendencia aquí en el cuchitril de reyes allá las solutions es un centro de información que trabaja en conjunto con los mejores abogados ellos te pueden representar en casos criminales civiles inmigración DUI divorcios accidentes y mucho más locaciones en palatine y rockford illinois y nos ponemos la piel aquí en el cuchitril de reyes hola martín marroquín yo soy el cuchicabani yo vivo aquí en el cuchitril yo tengo una pregunta para vos yo soy uruguayo y vivo aquí también como inmigrante como vos pero como es eso de que si tenemos cinco amigos en la palma de la mano vamos a valer madre me podrías explicar esto que yo soy argentino y la verdad yo no entendí eso no dice que con la con los dedos de mi mano identifico a mis amigos y los que no están aquí en la palma de la mano piensan que uno anda valiendo eso es lo que dice el corrido hasta me pongo nervioso cada vez que dice valimos madre le mando un fuerte abrazo mi hermano y cuando guste aquí tiene su casa la puerta es abierta de cuchitril a ti a toda tu familia yo me despido mi gente ya lo sabe cuando termine este video no olvide dejar un comentario con un corazoncito verde pues vamos a vivir allá porque allá no se paga renta ahí estaremos aquí en cuchitril no si aquí se pagan utilidades a lo mejor renta no pero si pagamos utilidades che aquí aquí los viles no paran che hay que trabajar hay que hay que cuántos años tienes viviendo en Estados Unidos che 23 y vos sabes que aquí los viles no paran aquí la vida no es gratis nos vemos mi gente un fuerte abrazo yo soy el Cuchicabani chau chau ese pichicuchicabani como viene aquí a hacer desmadre verdad ese ratoncito que se la pasa aquí haciendo tiradero de repente llego y ya está hecho todo un desastre saludos a a Juanito en Canadá Javi hola saludos a mi canalito Juanito en Canadá muchísimas gracias por su presencia otro excelente canal que está haciendo cosas muy interesantes aquí en la plataforma de una vez dejo mi corazón dice cuando termine acuérdate cuando termine la transmisión y que se suba el video déjenos un comentario con un corazoncito verde y ya eso vamos a saber si usted piensa que el Cuchitril de Reyes todavía no se ha inscrito o suscrito a su canal déjenos un corazoncito verde y ahí usted va a ver la magia que vamos a poder estar estar haciendo ahí amén así es la envidia decías mi hermano y me gustó mucho tu respuesta creo que ya poquito a poquito así la tenemos que ir eliminando porque si necesitamos unirnos más en estos tiempos que están que están corriendo muchas cosas pues no sé hermano a ver cómo te la estás pasando aquí en el Cuchitril de Reyes te imaginabas algo así mi hermano dime la neta la neta no me estoy pasando a todo dar la gente que está con nosotros está al millón y no pues qué más podemos pedir va regresarías en algún otro momento claro yo voy a estar ahí contigo si tú me invitas claro yo sé yo sé yo sé por ahí me dijeron que ustedes querían venir para acá pero la verdad ahorita ahorita tenemos más que Cuchitril tenemos un cochinero de hecho porque tenemos los arreglos de flores para llevarlos este pues porque aquí en la empresa nosotros pues aquí tenemos florería tenemos sollería tenemos molvería y pues te encuentras de todo y nos quedamos con las flores no 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 eso eso olvídate no 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 eso olvídate eso va a tener que ser pero si de repente pues por eso yo hablé con tu señora con tu representante y y le dije que me disculparan mucho verdad pero si en algún momento yo creo que hasta si se quieren traer a al grupo y claro si quieren venir aquí a cantar una de tus canciones aquí metemos a todo a toda la tambora al de la tuba al del que es bajo sexto bajo quinto el que lleva bajo quinto tuba acordeón y la batería pues aquí no sé cómo le vamos a hacer pero aquí vamos a hacer un relajo yo no sé si los vecinos nos vayan a correr de aquí de la zona residencial donde vivimos pero pero no no creo se saca permiso y hacemos a ver qué hacemos pero vas a ver en algún momento de la vida eso va a ser va a ser un hecho para que vengas y cantes puros puros corridos claro que sí claro que sí para cuando tengas tu aniversario o algo así de hecho de hecho he estado en aniversario de bueno en fiestas patrias de aquí de las ciudades los alcaldes de diferentes ciudades de aquí del área me han invitado a ir a cantar a nuestra gente latina y pues hemos estado en escenarios cuando de los gritos del 16 de septiembre por ahí está estamos ahí cantando para toda nuestra gente latina de aquí del área qué bien qué bien en cuáles festivales has tocado aquí has cantado nunca te han invitado a fiesta del sol en algún otro festival has estado por acá he estado en la fiesta del sol he estado en Cicero ahí por la no me acuerdo la 31 no me acuerdo exactamente la calle pero he estado en la fiesta del sol he estado también ahí por la 26 ahí por la la 47 en los festivales más grandes de Chicago siempre he estado ahí con toda nuestra gente que bien qué chido qué chido y qué sientes cuando cantas carnal qué sientes cuando cantas en frente de la gente no sé cómo explicarlo al principio son nervios después de dos canciones ya estás entregado al público ya sientes ya no hay nervios ya no hay nada este ya estás viviendo algo algo muy muy bonito en ti porque porque este porque pues ya estás entregado a tu público ya tu público ya te aceptó ya y ya estás viviendo lo que te gusta hacer de lo de tu profesión como músico eres compositor cantante y también me imagino que te has metido a varios estudios profesionales para cantar tu música de esas tres de esas tres cosas si yo te diera elegir una cuál elegiría si el creador viniera acá y te dijera Martín Marroquín nada más una de esas tres cosas elige una con cuál te quedarías me quedo con el escenario ¿verdad? con mi gente con tu gente es algo mágico ¿no? así es nunca has sentido a veces como como lo que le llaman el o sea me dijiste que en tu primera vez tuviste como el pánico escénico ¿verdad? eso es lo que le llaman pero después de tu primera experiencia de esta manera lo has vuelto a vivir de que de que sientes que al subir del escenario tengas eso de de no poder cantar o simplemente nada más la primera vez te pasó no simplemente nada más la primera vez y ya después nervios como siempre todos tenemos nervios y pienso que hasta cualquiera pero pero es al principio después estás entregado al público después ya no hay nada al contrario ya hay conexión ya hay todo y pues se siente bonito estar cantando al público se siente bonito que se toma foto contigo es es algo es algo es algo muy bonito así pasa aquí en el cuchitril tú no te apures aquí se me caen los cuadros aquí tengo lo que viene siendo mi caricatura que por aquí lo encuentran en los filmes de la ciudad por aquí está este de todos los filmes grandes de la ciudad aquí donde vivimos encuentran este es este es el símbolo de nuestra empresa ok si vi que lo traes también en tu en tu camisa cuando nos mandaste la promo que la pueden encontrar en tiktok que la pueden encontrar en tiktok y próximamente la vamos a poner aquí aquí en el canal de youtube mi hermano pues yo no sé mira aquí en nuestro canal no le deseamos el éxito a nuestros invitados martín porque el éxito eres tú martín marroquín créetela mi brother vas a a partir de este momento todo el apoyo de toda nuestra familia siempre 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 conocer a inmigrantes como tú nos sentimos orgullosos de gente pues que la neta no es fácil no es fácil vivir en este país lejos de de la tierra de uno verdad y de y de todas esas añoranzas obviamente yo les digo que aquí en chicago a lo mejor no batallamos tanto porque se come muy bien por acá verdad la comida está deliciosa pero pero de todos modos uno uno sí sí alcanza a extrañar pero tú mi hermano yo sé que en algún momento ya ya a ti ya los planetas se están alineando un poquito más y la vas a reventar cuando estés allá arribota siempre acuérdate de ese de ese día que estuviste en esa yarda siempre acuérdate de ese día que saliste de allá de tu de tu tierra de allá de por Pinotepa Nacional para que los pies nunca se te se te despeguen del suelo y se ve que eres un un chico muy muy lleno de principios y valores y que eso es muy importante en estos tiempos que a veces a la gente a veces por los números y todas esas cosas se les sube ¿no? así es no no pero aquí estamos nosotros igual con todo el mundo todas nuestras amistades todos los conocidos y otra cosa cuando van pasar un camión allá por Chicago cualquier ciudad que lleve es el monito es el logotipo sí esa es nuestra empresa y pues aquí estamos echándole ganas muchas ganas aquí en los Estados Unidos trabajando muchísimo trabajamos pues mucha gente no sabe pero trabajamos desde las 5 a la mañana hasta ahorita llegamos temprano hoy por por el programa pero siempre llegamos a las 11 12 de la noche o sea que sí es mucho trabajo pero de eso se trata de trabajar y gracias a Dios que hay trabajo claro que sí pues eso es exactamente lo que tenemos que hacer pues bueno me das permiso de mostrar tus redes sociales aquí en la pantalla claro que sí bueno mi gente bonita del Cuchitil de Reyes ya lo saben esta es la sección donde analizamos las redes sociales de nuestros invitados ahí lo pueden encontrar aquí en Facebook miren aquí está con toda su familia en esta visita que tuvieron ahí ahí con no sé si es en Miami o en California pero ahí están en Disney World ya le mandamos la solicitud esperamos y pronto nos nos pueda nos pueda aceptar miren ahí está el Michael de Fernández ahí metiéndose en la foto no se crean también yo sé que lo invitaron ahí están con con varias gente ahí está su esposa miren ahí con con otro actor otro actor Martín Cornejo creo es ¿no? Mario Cornejo perdón Mario Cornejo pues ahí está felicidades papá de tus hijos sí señor sí señor el día del padre el día del padre mirenlo ahí están con las piñatas así es y aventando aventando pura chamba pura chamba ahí mirenlo qué pinta qué pinta sí señor el sicario el sicario sí señor miren ahí ahí estamos un amigo oficial de policía sí muy bien muy bien miren ahí están tus chamacos y pues bueno ahí lo pueden encontrar si quieren ver las fotos más sexys de Martín Marroquín también tiene un Instagram aquí le vamos a dar un follow esperemos si nos regrese pronto ahí están las flores que nos que nos perdimos miren ahí nos iban a traer ese ramote de de rosas miren qué qué hermosas ahí ahí está ahí está con el buen Michael de Fernández ahí lo único que le faltó ahí carnal es que lo hubieras etiquetado men lo hubieras etiquetado para que para que la gente lo lo viera ahí ahí están con los con guarachín y guarachón ahí están los los meros meros los meros meros de la comedia también grandes grandes películas que que grabaron ahí con unas modelos y no precisamente son de cerveza ahí está miren ahí están con los viejones ahí están con Francisco Javier ahí y él ya estuvo aquí en nuestro canal mi hermano sí Francisco Javier sí 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 ya ya también aquí lo tuvimos cada vez de que se tomen una foto mi hermano te recomiendo pues que los que los etiquetes que los busques ahí y los etiquetes si no saben cómo ya lo saben contáctenme a mí y nosotros les podemos dar asesorías de redes sociales y les podemos les podemos enseñar miren aquí pónganle me gusta aunque sean vatos no le aunque échenle ahí miren ahí está ahí está la promo ahí está la promo las flores y rosas todos los tamaños precios y diseños con perfumes chocolates billetes y muchos más sí señor sí señor ahí estamos ahí estamos miren nada más también aquí intercalaron ahí con cuisillos con con el recodo has 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 trabajado con muchos de los grandes sí he trabajado con el fantasma con el comander con grupo firme me tocó esta vez este hubo por ahí un mal entendido y no pude subir al escenario pero siempre he estado invitado para los grupos grandes también ajá pero bueno pues ahí está con los empresarios miren con los grandes empresarios salió Salomón Carmona un actor de cine ya de muchos años Salomón Carmona sí 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 pues ahí mira pues ahí tiene grandes fotos con grandes luminarias haciendo su trabajo haciéndola como como pues todos ahí levantando la mano aquí está aquí está con no sé ella con una chica experta en la industria de la publicidad y trabaja como asesora de los importantes empresarios pues ahí con todos ellos con todos ellos ahí ha estado mi querido amigo Martín Marroquí aquí también una de las grandes esta chica no ya la está reventando aquí en todos los Estados Unidos con todas sus giras pero próximamente yo creo que la vamos a estar viendo ya que se arregle todo todo lo que ella anda buscando para que para que ande por todos lados en toda la Unión Americana ahí con el con el gran y polémico este chico si mi amigo siempre siempre que nos nos encontramos nos tomamos votos y todo vamos a estar en Chicago en esta semana que viene si va a estar por acá verdad va a estar por acá este carnalito pues mírenlo ahí otra vez es un cacho muy luchón y mi respeto para ese amigo si viejonazo ahí están con Lili Cetina si si Lili Cetina ahí con varios mírenlo ahí el que no le gusta el tequila mírenlo ahí echándose una de Don Julio es Lili Cetina y le dije que le pusiera agua porque no podía desagirarla a una dama y se pone agua no te puedo desagirar que grande eres mi hermano que grande eres y gracias 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 públicamente para Lili Cetina que que estuvo en mi cumpleaños fui al cumpleaños de su hija me contraté un grupo ella allá para que yo cantara para no llevar el grupo desde por acá no 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 es una mujer dormí dormí en no puedo decir dilo bueno pues dormí en la suite de ella Lili Cetina dormimos bueno dormimos si éramos tres digo éramos tres éramos dos ahí quedó ahí quedó ahí quedó ya vieron pasan cosas aquí en el cuchitín de Reyes mírenlo ahí está ahí está con sus botas picudas tocando ahí el bajo quinto así es ahí cantando y toda la cosa aquí también amante de las motos y no precisamente es de la marihuanita no 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 de las motos y por ahí también trae un corrido que es de la marihuanita pero eso no lo puedo contar aquí pero muy bonito corrido por ahí mucha gente lo ha escuchado ha salido por ahí también en películas muy bien muy bien pues ahí chéquenselo chéquenselo búsquenlo y bueno pues también aquí está el canal de youtube de Sicarios del Norte vamos a apoyarlo 69 suscriptores aquí vamos a hacer el número 70 mi hermano estuve revisando tu canal y pues sí aquí con mucho cariño y con mucho respeto te lo digo si le hace falta carnal que le que le metas bien duro ahí al CEO que le pongas un banner que le que le puedes poner etiquetas a tus videos para que se empiecen a reproducir un poquito más pero bueno poquito a poquito ya que vayas viendo a lo que nosotros nos dedicamos y si y si pues tú nos pides ayuda en este sentido aquí estamos las puertas abiertas de nosotros y de nuestros servicios para para que vayan viendo también la diferencia de ahorita como lo tienes y después así es próximamente te podemos asesorar y ayudar un poquito más a que a que optimices un poquito tu tu canal de youtube tu instagram si por ahí tienes un spotify o cositas así también te podemos echar la mano pero bueno si no en dado caso pues ya tú tú lo puedes elegir con quien tú gustes pero cuando gustes aquí todos los sábados a las 12 del mediodía tenemos esta esta clase que ayudamos a la gente a la gente hispana dentro y fuera de los eeuu para que mejoren un poquito sus redes sociales dando nuestra clase de redes sociales nuestra conferencia así que el día que gustes mi hermano también podemos hacerlo así personalmente como tú veas ahí ahí lo podemos hacer y pues bueno dice el vocalista original de los de las de los muecas sufría de miedo escénico por eso salió del grupo wow mi hermano dice buenas noches que tengan una excelente noche para todos silvia hernández dice que ya se suscribió ahí a tu canal dice javi wow en serio dice marihuanita el mexicano ríos gracias por estar acá mi brother saludos para ti y bendiciones para todos para ti todos tus proyectos ale brt jana saludos y bendiciones a todos los presentes quien quiera ver la entrevista que tuvimos con ella nada más así la buscan tal cual como está así su nombre ale brt jana en el cuchitril de reyes y verán que van a encontrar la gran entrevista que tuvimos con nuestra gran amiga muy trabajador pronto tendrá el futuro de su esfuerzo y mucho éxito dice que nos cante martín que nos cante martín dice lucy dice lucy que también bailas que haces muy buen show que tienes una que tienes un buen performance cuéntanos un poquito eso como lo has ido trabajando este el show que tienes tú obviamente pues aquí es es una pues algo diferente verdad pero pero cuéntanos que dice que aprendes muchísimo a la gente y que te pones a bailar y que haces un show muy muy perrón si algo diferente yo este en el escenario pues me me conecto con el público y quedando pues haciendo show movido me bajo el escenario me bajo el escenario este saludo a toda mi gente a todos siempre he sido así y y yo creo que esa es una de de mis virtudes de que he sido así pues le agrada a nuestro público y pues siempre estamos ahí y ahorita por lo de lo de las redes sociales está un poco así pues estoy enfocado mucho a la empresa pero este de hecho estaba yo como sicarios del norte o como martín marroquín ahorita que pusieron el el de martín marroquín compositor actor y empresario después hace como dos días o uno un día o dos algo así que tiene oh pues es que nomás nos mandaron este pero bueno no te preocupes para la otra vienes y promocionas el otro brother porque aquí también se trata de eso de vamos a estar con este siempre con este oh con este este oh está bien no 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 está bien cuando tú sabes aquí esto es así cuando tú gustes y mandes dependiendo de de lo que tú dices nos perdimos nuestras rosas cuchitril dice lucy martínez no pero si van a llegar prometidos y por ahí nos vamos a ver no claro que sí claro que sí dicen dejen su like por favor y compartan los que puedan cuáles son tus próximos proyectos no sé si puedas hablar si si no sé qué tanto puedes hablar si tienes algún otro proyecto de alguna otra película o o que vayas a participar en alguna serie o bien si viene lo más lo más próximo creo que es lo que me dijiste no que vas a estrenar una canción próximamente que ya va a estar en las plataformas digitales exactamente y también viene una película que se va a grabar por ahí en el desierto de Colorado de Colorado por ahí se va a grabar la película en el desierto de Colorado y otra que se va a grabar también por aquí y también tenemos para una serie que se va a hacer de la vida de Lili Cetina también tenemos o sea tenemos mucho trabajo por delante o vas a estar en una serie vas a estar en una serie o en una película que hable de la vida de Lili Cetina wow qué perrón no sabes dónde se va a grabar creo que nos adelantamos creo que nos adelantamos sorry pero ya lo dije no no sé exclusiva exclusiva en el cuchitril de Reyes only no pero si tenemos mucho trabajo antiguos espíritus del bien transforma este cuchitril decadente en lo más bonito de la música y de los actores independientes fíjense que pasan cosas raras aquí en el cuchitril te agradezco mucho esto no lo vamos a promocionar mucho así que ya la gente mira ya es el minuto una hora con diez pues bueno habrá gente que si llega hasta este momento de la transmisión pero te agradezco brother digo no dijo nada aquí que al cabo es el canal menos visitado del planeta que bueno que bueno no tiene próximamente presentaciones musicales verdad o si dinos aquí promocionarnos todo completo brother ya sé que no tienes ahí la agenda a la mano y tu manager ahí pero no sé no sé si tu mujer se quiera asomar un poquito y que nos diga a ella si se acuerda de algo si quiere por ahí viene por ahí viene no sé que quiera hazte un ladito hazte un ladito no no pero si si tenemos por ahí fechas espero que no los vaya a molestar no 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 pásale pásale ahí danos tu nombre y bienvenida aquí al cuchitril de reyes y felicidades felicidades por el apoyo que le das a tu marido y que bonita pareja hacen mis amigos ah muchas gracias muchas gracias bueno pues buenas noches mi nombre es Delia soy originaria de ciudad Obregón Sonora y aunque no diga eso arriba Sonora un saludo para mi mamá que cumplió años apenas y se lo vamos a celebrar la próxima semana y mi hija que también cumpleaños el 2 de marzo así que felicidades para ellas dos que son parte de nuestra vida felicidades a tu mami y a tu niña gracias aunque acá el señor actor y cantante y pues empresario ¿verdad? diga que yo me lo robé compositor compositor créemelo que aunque diga que yo me lo robé y llegó solito ojo ya lo dijo ya lo dijo Manuel ahí la diferencia de que fue locutora mire cómo me gana hablar fíjese que algo muy bonito Manuel y le voy a contar en menos de tres minutos cómo es que él y yo nos conocimos yo lo entrevisté este curiosamente hace cuatro años bueno ya cumplí cinco años en un aniversario el primer aniversario de Mariscos Don Miguel un saludito por ahí les mandamos un saludo a la familia Papete que son muy amigos de ellos y ellos de nosotros entonces yo siempre he bailado a mí me encanta bailar me encanta gritar me encanta soy muy efusiva o soy muy espontánea entonces él pensaba que yo andaba pues con mis copitas y quiero decirlo públicamente que yo soy una persona que no toma no cree en el alcohol y no cree en los cigarros ni en nada entonces él después de dos o tres horas que me vio que yo estaba baile baile él me dice creo que ya me enamoré por micrófono estaba lleno el lugar ¿cierto? y tampoco él había tomado nada para que se animara a decir eso era porque estaban sus cinco sentidos pues o en el séptimo ¿verdad? algo pasó algo pasó así entonces como yo ni tarda ni perezosa y como soy de Ciudad Obregón Sonora ¿qué crees que le contesté? que tú también pues creo que te llevo para Sonora chiquitito oye allá en Sonora déjame decirte que allá cuando tú vas a los bailes las muchachas son las que te dicen ¿bailamos o qué? correcto cierto porque aquí se viene a bailar no estar ahí en la barra pisteando bueno pues después ya cuando nos volvimos a encontrar fuimos invitados de honor este ahí en Chicago de un evento entonces nos tocó compartir este escenario y nos tocó compartir mesa yo siempre he sido una persona muy popular de hecho yo creo que si vienes aquí a él Karindiana y si no me conoces es porque has de cuenta que no viniste así que si no te conocen es porque piensan que la tierra es plana todavía yo creo si me permites mandar un saludo por ahí para Ale dice Martín sus poses hermosísimas Dios me los bendiga siempre un besote muchas gracias este encontrar personas como ella y como tú Manuel y bueno para que te la hago más larga y cansada lo empecé a promover créeme lo que empezó a abrir lo que viene siendo a grandes cantantes en los jaripeos inclusive el alcalde de la ciudad de South Bend le invitó cordialmente para un 16 de septiembre para que cantara ahí en la radio sabor latino se dejaron venir contrataciones no le miento tocaba viernes sábado domingo y lunes pero sabíamos que necesitábamos hacer algo extra así que abrimos nuestra empresa que se llama Deliamar Mega Chapa así que denle like por ahí es una empresa de muebles aparte de eso tenemos nuestra joyería y ya tenemos nuestra florería que créanme lo que es impresionante lo bien que nos ha ido la gloria y la honra sea para Dios somos muy trabajadores pero también mi esposo siempre lo ha mencionado tiene la mejor este public relacionista dice él así que tuvimos que bajar un poquito Manuel a lo que vienen siendo las tocadas para dedicarnos en lo que queríamos ¿verdad? que era la compañía entonces ahora ya estamos sólidos ya tenemos nuestra empresa ya tenemos nuestras propiedades varias propiedades gracias a Dios entonces a partir de este verano nuevamente Martín Marroquín mejor conocido como el sicario regresa de lleno a lo que vienen siendo los escenarios así que contamos también con el apoyo pues de lo que viene siendo los plazos de toros México que siempre le da la oportunidad a mi esposo de estar en escenarios grandes que bien la verdad que sí es que se siente uno bien contento y bien orgulloso de que de que nosotros es que de verdad que yo me mira no más porque no se ve pero yo me hasta se me enchina la piel cuando oigo cosas así yo sí me alegro pero yo creo que yo me alegro cuando un mexicano o un hispano un inmigrante que viene es que ya cuando estás aquí ves lo difícil que es y cuando ya lo llegas a hacer lo quieres decir y como se oye ustedes no lo dicen sin ninguna pretensión lo dicen con uno con una templanza porque para llegar a eso cuesta mucho trabajo les voy a enseñar algo no es que yo quiera presumir lo que me acaba de regalar mi esposo verdad pero quiero que vean el resto no lo que me acaba de regalar el resto después de yo ser una mujer que vivía públicamente de mi rostro porque así lo voy a decir yo era la la que bueno de hecho todavía soy la que siempre está promocionando todo tipo de bailes todo tipo de eventos las empresas que se abren todo si alguien quiere publicidad estoy ahí entonces tengo mucha experiencia en lo que viene siendo la publicidad pero después de que empezamos nuestro negocio así es como estoy o como tengo que estar no sé si alcancen a ver las manos por ahí se ve muy bonito a ver y el tuyo carnal donde quedó eso así se debe de ser bravísimo yo los felicito yo los felicito gracias no es para enseñar los anillos quería que vieran mis uñas que desafortunadamente los tuve que cortar porque porque nuestro trabajo de verdad es 7 días 365 días del año pero orgullosamente les puedo decir que si se puede lograr todo lo que se pueda lograr cuando mi esposo y yo nos nos casamos al principio créanme lo que había momentos en que no nos alcanzaba para poder hacer nuestros gastos y ahora si podemos decir que libremente ahora podemos ir a Las Vegas podemos ir a los cángeles con los promotores estamos en todos los eventos sociales y entonces para mí es un orgullo decirlo así que tengo el mejor esposo y para mí para mí es el mejor cantante porque yo soy su fan número uno así que lo hago lo adoro y todo el mundo sabe que lo apoyo en lo que viene siendo su etapa como actor entonces ya de ser protagonista o ser un coprotagonista para mí me llena de orgullo en esta serie que se va a estrenar de Netflix en esta película de Netflix gracias a la señora Cecilia Morales me sentí tan orgullosa porque créemelo que participó al lado del señor Rudy Flores pero también al lado del señor Dagoberto Gama un grande de las telenovelas él ha actuado por ahí en la en la reina de sur imagínense él fue él fue cómo le se llamaba? el pote el pote sí hazte un poquito más hacia tu izquierda amiga Delia hazte un poquito más hacia la izquierda el pote el pote es el que sale como protagonista en esta película ¿no? correcto entonces imagínate mi esposo estaba a su lado de él entonces para nosotros eso es como decirle mi amor lo estás haciendo excelente pero ¿sabes qué? necesito más para la próxima película entonces ese es mi trabajo créemelo que no es fácil pero tampoco es imposible porque él es una persona muy humilde muy sencilla y sobre todo que se deja guiar y que se deja él manejar de una manera súper fácil y créemelo que yo se lo he dicho prepárate porque el 2022 y 2023 vas a dar lo que no has dado en toda tu vida porque lo voy a exprimir y lo va a lograr y el mundo se va a entregar que Martín Marroquín tiene mucho para dar tanto en películas como cantando como empresario y tenemos nuevos proyectos pero todo eso va a un lado a nuestros hijos George y Angeli y sobre todo la fe que tenemos en Dios y la familia que bueno me da mucho gusto Delia yo le voy a decir por ahí a Lucy Martínez que se ponga en contacto contigo me gustaría si ustedes lo gustan me gustaría que algún día vinieras virtualmente otra vez aquí al canal a que me promociones tu negocio para que me promociones todas tus redes sociales si aún todavía no tienes una página web pues lo podemos arreglar para que tengas una página web y también tengas presencia en todos lados porque si su negocio sigue firme y pueden tener ese negocio que esté trabajando mientras ustedes pueden hacer lo que más les apasiona una entrada de dinero extra no lo deja ustedes sabemos que a veces en la actuación a veces en la cantada a veces se baja el trabajo esperemos que ya no se baje y que sigan ahí a tope saludos a Estela Ferrer muchísimas gracias amiga por estar acá Ale Ale BRT por aquí dice me tienen con una sonrisa de oreja a oreja me da muchísimo gusto verlos felices es que eso eso es lo más maravilloso felicidades Delia y pues gracias muchísimas gracias por 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 venir y platicar todo esto de verdad que este tipo de contenido es el que a mí de verdad me llena el corazón porque son personas reales mi gente que que vienen que vienen de que vienen de inmigrantes y que que a veces se le batalla uno pero de que los sueños se pueden cumplir es nada más disciplina constancia dedicación no quitar el dedo del renglón y a veces uno le batalla a veces uno le llora a veces uno está sin con veinte dólares en la cartera nada más ya todos los miles pagados pero veinte dólares en la cartera para echarle gasolina al carro y a veces uno no quiere salir porque la gasolina apenas te va a durar para ir al trabajo nos tocó vivirlo plenamente créamelo nos tocó vivir todas esas etapas y ojalá y que algún día de verdad podamos hablar cómo es que empezamos de llamar Megachap es un negocio sólido es un negocio familiar es un negocio que le está dando empleo es un negocio que gracias a Dios nos ha posicionado de una manera muy importante aquí en nuestra comunidad en el carimbiana donde ya hemos recibido también varios reconocimientos y otra de las cosas muy importantes es yo le digo a mi esposo que no le soy fiel y todo mundo exclusiva la nota roja quiero que me hagan la pregunta ¿por qué? ¿por qué? no puedo ser tan fiel bueno porque imagínese estar con banda cuisillos ay que me está encantando al oído con laberinto con con huracanes ¿qué le puedo decir con tantos y tantos agrupados? con los de grupo firme con grupo firme o sea que yo me dejo querer pero mira ahí te va nuestro con el este muchacho el de alto mando hombre ahorita la anda rompiendo tengo fotos con el commander con la rienda bueno con todos los grupos porque me ha tocado entrevistar a muchos entonces a donde voy mi amor le digo yo no te soy fiel te soy honesta te soy leal vámonos ahí quedó para que vean muchachas así te sacaste la lotería más que más que ganarte más que te hayan robado tienes que decir que te sacaste la lotería hijo la neta que sí viva Oaxaca y viva Sonora sí señor arriba Sonora de Oaxaca siempre le digo déjame saludar a la gente porque si no se me van y luego me dicen que no los saludé pequejojojo gracias Estela saluditos a Estela gracias por estar aquí Delia Martín soy su fan desde este momento dice Ale BRT hoy hoy yo quiero abrazar a Delia dice ay yo quiero abrazar a Delia pues ya lo sabes ya lo sabes Lucy Martínez qué hermosa qué hermosos Delia de verdad que sí muchas gracias Grisel Santiago dice sí mi hermosa la humildad dice mucho de cada persona Dios los bendiga dice qué 20 dólares cuchitril contando las coras para poder comprar algo de color me pasó a mí sí me pasó porque yo hasta anduve en la calle está cañón me pasó es verdad Ale o sea yo nomás dije por decir porque uno valía 20 ¿no? así es mi Grisel preciosa así como tú mi preciosa yo les quiero agradecer infinitamente su tiempo porque es muy valioso estoy súper contento con su presencia aquí creo que la verdad pues está están viviendo un momento de su vida y muy bonito y qué mejor de que de que pasen por acá de verdad de verdad que de verdad que yo me siento bien contento y y y yo no nada más así como dicen ellos que que los admiran yo yo siento yo me siento bien orgulloso de que inmigrantes la puedan hacer acá yo me siento muy contento cuando alguien le va bien y y que y que puede cumplir sus sueños y pues de eso se trata a veces uno está en el cuchitril pero a veces uno puede puede llegar a a a a dormir ¿no? en la suite de Lili Cetina ¿no? no como ustedes créanme lo que es uno no no le pedí permiso para decirlo mucho menos en una entrevista pero de verdad eh eh Lili Cetina para mí es una de las artistas más humildes de dejarnos su suite te voy a mandar el video solamente a ti para que no lo puedas compartir no no eh pero créeme lo que 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 por ejemplo tú te podrás imaginar un grupo laberinto desde que me ve un Daza que tal vez ya ahorita Daza no está tan no no pero pero canta muy bien eh imagínate por ejemplo grandes agrupaciones que en cuanto me ven Delia ¿cómo estás? entonces yo le digo a mi esposo los escenarios ya los has pisado ahora lo tienes que trabajar lo tienes que soñar y lo tienes que lograr eh la primera vez que mi esposo eh me invitó a cenar quiero hacerlo públicamente esto me invitó a los tacos de a un dólar wow sí pues sí pues es que a veces no había con queso para las tortillas ¿verdad? y yo y yo imagínate en zapatillada o sea trayendo algo de dinerillo en mi cartera yo dije y este con guarache de tres puntadas y yo con guarache y yo con guarache y no es tanto que el dinero simplemente tenemos que saber de todo en la vida claro sí no claro entonces yo le dije ¿por qué me llevaste a los tacos de un dólar? bueno quería saber si podías estar conmigo abajo bueno yo encantada ¿verdad? no hay niños no hay niños vivo Sonora sí señor qué bonito qué bonito es que sí es verdad es que a veces para digo a veces no es porque sean pruebas fabricadas pero a veces si no te va a apoyar cuando estás en tus peores momentos pues imagínate tú ¿no? imagínate tú gracias Delia yo gracias a ustedes déjame otro ratito con Martín para despedirnos yo tu participación acá la rompiste Delia la rompiste mira dice gracias por esto Cuchitril y Delia y Martín mil gracias por ser como son y les deseo que Dios les siga abriendo camino y alcanzando todas sus metas Ale BRT Hanna muchísimas gracias a toditito el mundo de verdad que dice hacen bonita pareja dice ya que el miembro galáctico de la comunidad ahí también Grisel diciéndole algo a Ale mi amor gracias por tus palabras me hiciste mi noche te amo un montón abrazos y déjenme te digo los de Adolar están re buenos sí yo no sé si te llevó aquí en Chicago pero aquí están bien buenos los no sé si fue ahí en la 26 en la 26 en la 20 creo que es la 20 creo que la 25 y la y la y bueno ya se me olvidó en exactamente próxima entrevista les voy a dejar saber cómo estuvo el de esto eso es lo mejor de todo así que los dejo con su artista y actor y empresario Martín Marroquín que pasen muy buenas noches igualmente antes de que te vayas Delia antes de que me digas recuerden te está gustando la entrevista te lo imaginabas así no es lo mejor de lo mejor he sido entrevistada en muchos lugares de verdad por televisión por radio por periódico y de verdad que definitivamente me he divertido como una niña así que yo siempre lo he dicho tú sabes a dónde quieres llegar siempre que te lo puedas imaginar así que ahí estamos buenas noches alegría buenas noches al amor amén que así sea pues te no te robaron güey ya me dime ya me estoy dando cuenta que no te robaron te sacaste la lotería men qué chido qué chido oye de verdad que nos podemos quedar aquí un montón de tiempo pero yo quisiera que que me dijeras algún consejo algún consejo porque algún consejo de vida algún consejo de profesional algo que a ti te te cambió eh la vida en el sentido profesional o algún consejo que te haya dado tu papá tu mamá qué sé yo lo que el consejo que tú nos quieras ofrecer aquí a toda la comunidad porque nosotros ya te dijimos algunos consejos en tus redes sociales sin que nos los pidieras pero ahora te toca a ti darnos un consejo mi hermano la palabra ser real muy bien no tratar de ser quien uno no es ser real es todo ser real disciplina y es todo bueno pues ahí quedó pues mi hermano yo me despido así de toda la audiencia y te quiero agradecer infinitamente tu tiempo muchísimas gracias millones de gracias por tu por tu participación acá y pues bueno mi gente esto ya lo saben el último cuchi consejo de la noche es para todas las personas que estén desanimadas tristes deprimidas abatidas que tengan pensamientos suicidas que se sientan deprimidos depresivos decaídos lamentables miserables a todos esos tóxicos tóxicas a la gente que tiene alguna adicción pero sobre todo a las personas que sufren de ansiedad mi gente si quieren ser feliz métanse el dedo en la nariz si quieren ser otro poco métanse el dedo y cómanse un moco bonanit chau chau gracias bro gracias 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 Gracias.